Hola pupilos, vengo para el futuro a mostrarles el futuro del país y nos cuidamos nuestros desechos. Necesitamos reciclar, reutilizar y reusar aquellas materias que se van a tardar en descomponer, causando el calentamiento global. Necesitamos una solución. Se la tenemos con nuestro nuevo emprendimiento, sea menos contaminación, más abono. Nuestro emprendimiento es la fabricación de desechables biodegradables, los cuales están hechos con desechos orgánicos. Nuestro plus es que a comparación de otras empresas, nuestra empresa, a estos desechables ser utilizados y desechados van a germinar y van a salir plantas de verduras o de frutos. Como lo tenemos acá en nuestra empresa, por secciones podemos mostrarles que los vasos plásticos, este por ejemplo, es de tomate. Al utilizarlo y desecharlo va a crecer una planta de tomate, ya que tiene incorporadas las semillas. De igual forma, acá tenemos este que es de zanahoria, podemos ver las semillas, tenemos este de fresa, de cilantro, de ají, de mora y de muchos más sabores como el cliente lo requiera. De igual forma, tengan en cuenta que nuestra empresa es para beneficio del medio ambiente y de los campesinos. Si quieres conocer el proceso de nuestra empresa y cómo estos productos dan a florecer, acompáñenos. Una vez utilizados nuestros recipientes, nuestros desechables, los vamos a poner para terminar. Para ello vamos a necesitar tierra, agua y una maceta. Primero entonces incorporamos un poquito de tierra a nuestra maceta y vamos a incorporar nuestro desechable a la mitad. Lo echamos, lo cortamos, lo picamos por pedacitos y lo echamos y tapamos nuevamente con tierra y nos va a quedar así. El segundo paso es, día por medio, echar agüita. Le vamos a echar agüita para que vaya derritiéndose, el biodegrado nuestra desechable y pueda salir la plantita. Después de varias semanas ya tenemos nuestra planta terminada. Sea menos contaminación, más sabono. Piensa en el futuro de todos, haz parte del cambio y adquiera nuestros productos al 301-342-1205 y síguenos para más información en las páginas.